La verdad que estamos muy contentos, hoy es el Día de los Trabajadores, nos incorporamos a la CTA en este acto para participar de estos festejos. Estamos muy contentos también porque nuestra Presidenta entendió la necesidad de los trabajadores empleados de casas particulares, nos dio este empujón con la nueva ley que se promulgó hace poquitos días y estamos realmente muy contentos de haber pasado de ser trabajadores de segunda a que sean reconocidos por todas las entidades. Daniel, ¿qué implica formar parte de esta central de trabajadores tan importante en la Argentina? Mirá, para nosotros es un paso muy importante. Primero es la apertura de una central de trabajadores que no hemos tenido en ninguna otra ocasión. Fue el compañero Yasky que nos abrió la puerta de esta posibilidad, la vamos a aprovechar, vamos a trabajar con ellos codo a codo, estamos dispuestos a ponernos al hombro la ley de empleados de casas particulares, llevarlas por todo el país y acompañar a esta Presidenta en todo su proyecto. La verdad que después de 57 años con este decreto 326 del año 56 de la dictadura, hoy nos nivelaron con todos los trabajadores. Pasamos a ser trabajadores de primera, tenemos licencias que nunca tuvimos, nos podemos casar, podemos tener hijos, podemos hacer un duelo de nuestros familiares queridos y esto se lo debemos todos gracias a la Presidenta que entendió la necesidad de nuestro sector.